¡Suscríbete al canal! Pero ahora no puedo dejar de bailar No encuentro razón que me haga más feliz Que bailar y seguir bailando Mirar en la estera, amigo de viajes y pequeñas Mirar en la estera, amigo de viajes y pequeñas Mirar en la estera, amigo de viajes y pequeñas En la mirada era un beso Puedes bailar, puedes bailar No vas, que te cambie tu alma Se escabe al cielo Con la orquilita de vuelo Se muñe que muere Se pierde el cuerpo y no se pierde el dolor No vas, que te cambie tu alma 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 Gracias.